Descubre el poder del código sagrado número 904 para fuentes adicionales de ingreso. Esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 904 busca conectarnos con nuestra estabilidad y prosperidad. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te dejo aquí abajo un enlace con un regalo maravilloso. El deseo de aumentar nuestra fuente de ingresos es una expresión natural que siempre tenemos para buscar estabilidad y prosperidad. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados con creencias limitantes que nos impiden ver y atraer nuevas oportunidades financieras. El código sagrado 904 actúa como un catalizador poderoso, abriendo nuestra mente y nuestro corazón a las posibilidades de ingresos adicionales. A través de esta meditación te voy a invitar a que explores tu relación con el dinero y a que te conectes con la energía de la abundancia. Este viaje te ayudará a desbloquear tu potencial para generar más ingresos al tiempo que elevas tu vibración hacia una mentalidad de riqueza y prosperidad. Al sintonizarte con el código sagrado 904, comenzarás a ver que las oportunidades están siempre presentes, listas para ser tomadas. Vas a buscar un lugar tranquilo donde puedas relajarte, sentarte cómodamente con la espalda recta y cerrar suavemente tus ojos. Comienza a inhalar y exhalar, inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala nuevamente por la nariz y exhala por la boca. Siente como con cada inhalación y exhalación, relajas profundamente tu cuerpo. Imagina una luz dorada que desciende sobre ti desde el universo. Es la luz de la abundancia. En este momento sientes como esa luz empieza a envolverte como una espiral, dándote calidez y seguridad. Tómate un instante para preguntarte sobre las creencias limitantes que podrías tener en relación con el dinero y los ingresos. ¿Qué pensamientos o emociones te impiden ver más allá de tus fuentes de ingresos actuales? Visualiza esos pensamientos como pequeñas piedras. Deja que caigan a tus pies. Obsérvalos y déjalos atrás. Ahora siente como te llenas de nuevas oportunidades financieras. Con cada piedra que sueltas. Con cada pensamiento que liberas. Dejas espacio para la entrada y la llegada de nuevas oportunidades. En tu mente comienza a visualizar diferentes maneras de cómo poder crear ingresos adicionales. Imagina proyectos creativos, oportunidades laborales o inversiones que puedan surgir. Siente la emoción y la alegría de estas oportunidades. Permítete soñar en grande y ver cómo estas ideas se hacen realidad. Sigue inhalando y exhalando. Suelta piedras y conéctate con nuevas oportunidades. Libera por un lado y llénate por otro. Mantente en esta dinámica mientras activo para ti el código sagrado 904 para crear fuentes adicionales de ingreso a través de 5 afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces. Come 100. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida 904 Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante 904 Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos 904 Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza 904 904 Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad 904 Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida 904 904 Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante 904 904 Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos 904 904 904 904 904 904 904 904 903 901 904 904 Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Estoy abierto a recibir fuentes adicionales de ingresos en mi vida. 904. 904. Las oportunidades financieras llegan a mí de manera inesperada y abundante. 904. Atraigo la prosperidad y el éxito en todos mis esfuerzos. 904. Merezco vivir una vida de abundancia y riqueza. 904. Estoy en sintonía con la energía del dinero que fluye hacia mí con facilidad. 904. Sigue inhalando y exhalando, sintiendo cómo el dinero llega hacia ti de diferentes formas y a través de diferentes canales. Poco a poco, con esta energía positiva en tu corazón, vuelve a la aquí y a la ahora, con respiraciones lentas y profundas, abriendo lentamente tus ojos. Tráete al momento presente esta energía de abundancia y apertura a nuevas fuentes de ingresos. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.